Miren amigos, les platico un poquito de los adoptados, ayer nos mandaron un video, bueno quiero decirles que Champ, Champ está súper bien, también todos los días nos mandan videos de Champ, de hecho tenemos unos stickers de Champ y también de Lucecita amigos, les hicieron stickers, estás con los stickers que los mandas por Whatsapp y que está el perrito acá diciendo hola o cosas así y de verdad que qué buenos adoptantes les tocaron a Champ y a Lucecita también y Lucecita está bien hermosa y me estaba comentando Angélica porque ella también ve los videos y vio que nos regresaron a Polita y me dice que le da risa que porque ella ya casi tiene un año con Lucecita, entonces dice que apenas se van adaptando Will y Aya que son el gatito y el gatito Will y Lucecita que apenas se van adaptando y dice que le da risa a las personas que quieren que los perritos se adapten, ¿no es de Lucecita? si está súper bien que los perritos se adapten de un día para otro, tal vez de una semana para otra, cuando ella se está observando que el proceso de adaptación de Will y Lucecita ala, un charly ataque poderoso, charly ataque Apenas está pasando un año Y hoy ya está pasando un año Y apenas se van adaptando Me mandan unas fotos de Will y Lucecita Durmiendo en el mismo sillón Y así juntitos pegados Así como buenos hermanitos Y tienen otra gatita que no recuerdo cómo se llama Creo que es Frida El perrito de la vecina como se acaba de ir Y miren las aves, luego vienen a comer Está llorando Pancho, se llama Pancho Está llorando porque la vecina se acaba de ir Y bueno me dice El proceso de adaptación amigos no es tan pronto Por ejemplo los que nos regresaron a Polita Pues nos la regresaron pues tal vez 10 días después de que la dimos en adopción Y bueno pues yo no les dije nada Pero yo sé que el proceso de adaptación no es en una semana El proceso de adaptación tarda meses Tal vez años a veces amigos El proceso de adaptación no es tan fácil No hay perrito que se adapte a una nueva manada En una semana Entonces tienen que adaptarse poco a poco los animalitos Y bueno Sangélica es muy consciente de eso Y en serio que qué buenos adoptantes Tan perseverantes que en vez de regresarte al perrito Te dicen no se van a adaptar Porque se van a adaptar Y después de casi un año pues el perrito y el gatito ya se están adaptando Y cambiando de animalito Cambiando de adoptado Que también me mandaron unas fotos de las negritas en su alberca Genial amigos Las negritas en su alberca jugando Con Ramoncito también Creo que ya les había contado eso Y ayer me mandaron también foto de Bueno era un video de esta Pandi Candy Así le dice su mamá Pandi Candy Y Canelita Que ya no se llama Canelita Se llama Cera Que estaban viendo Benji y sus amigos Las dos en la cama amigos Con la tele enfrente Viendo Benji y sus amigos Y tan atentos Y que hermosura De verdad que que buenos adoptantes Gracias Marcela Por querer tanto a los adoptados Me siento genial amigos Me siento muy bien De todos los buenos adoptantes que hemos encontrado También la señora María Que tiene Osito Que también Osito está súper bien Y súper bien cuidado Incluso Osito Le hicieron su prueba de ADN Ya sabemos que Osito es cierta raza De verdad Tal porcentaje y todo Le pusieron su chip Ya está vacunado Ya le hicieron su examen de gusano al corazón A todos ellos también Y de verdad que que buenos adoptantes Me encanta saber historias así Me encanta Me encanta ser parte de esto Me encanta Me encanta ser Ser un medio Para poder conseguir Que todos esos animalitos Que antes estaban En condiciones terribles Que estaban en la calle ¿Se acuerdan a las negritas? ¿Cómo las rescatamos? A las cinco negritas Y me acuerdo que Las cinco negritas eran seis Pero había una negrita O negrito que estaba muerto Cuando fuimos a rescatarlos Igual que Igual que las cinco Las cinco ositos panda Que tenemos ahorita Que nada más tenemos dos Eran seis Cuando llegué Nada más Una estaba muerta Entonces me traje cinco Y pues nada más La liberaron dos Pero de verdad que Bueno Se siente bien feo Haber perdido a esos animalitos De verdad Pero qué bonito Qué bonitas historias amigos Qué bonitos finales felices Qué bonito Ser parte de esto Es hermoso Gracias a ti también Por ser parte de esto Porque gracias a ti A ti que ves el canal A ti que comentas A ti que Que compartes Que te suscribes Y todo eso Pues gracias a ti Llegamos a esas personas Porque nunca hubiéramos llegado A Marcela Ni a Eduardo Ni a Ni a Doña María Que está en Nueva York Y a Eduardo Y Angélica Que son los papás De Champi Lucecita Pues está en la Ciudad de México Y Marcela También está en la Ciudad de México Y bueno Te digo Nunca hubiéramos llegado Con ellos Si no fuera por ustedes Por todo el apoyo Por compartir los videos Por 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 Suscribirse amigos Todo esto es gracias a ti Yo solo soy un medio Pero sin ustedes Esto no sería posible Así que estoy súper agradecido Con ustedes Y Todos los que estén viendo Este video Se pueden sentir orgullosos De lo que han logrado Hemos sacado a muchos perritos De la calle Y ahora tienen una vida Maravillosa